En la cocina de cabros chicos partí, ahí me gustó ayudando a mi mamá y laboralmente entré a trabajar a los 14 años. Llevo como 30 años en la cocina y en el servicio. Más partí siendo un garzón, estudiando para poder salir de la gastronomía. Yo soy jefe de obra, soy dibujante técnico y estudié construcción civil. Sin embargo, cuando salí volví a la cocina, a mi pasión, como que arriba de una hora con casco blanco y con jornales y volvimos. Y en el caso de La Hoya, bueno, son hartos años, hartos restaurantes, pero en el caso de La Hoya, cuando quedó La Escoba en marzo y nos mandaron para casa el 20 y por mi personalidad, que no puedo estar muy encerrado, súper hiperactiva, por naturaleza. Decidí buscar y hacer algo por la sociedad, por tantas historias que estaba escuchando y las noticias que nos están enfermando. Salí a la calle a buscar hacer algo y encontré junto al presidente de la Junta de Vecinos, acá de mi comuna, que me arreglara el documento ese de que se hace registro social. Y para devolver la mano de esa gestión tan amorosa que me hizo el presidente de la Junta de Vecinos, que no lo conocía. Y hablé con él y le insistí. Y estuve tres semanas diciéndole, ¿de qué forma te puedo ayudar? Yo soy cocinero, yo que ha hecho algo, ¿te puedo ayudar? Tengo, estoy sin pega, quiero entretenerme en algo. Y empezaron una olla a la semana y después de cuatro ollas me salió una segunda olla miércoles, sábado. Después de acá conocí a otra compañera y había otra olla en Purísima. Y me salió una tercera olla y fui a trabajar allá. Y ya tenía otra olla en la semana. Así que después me salió una cuarta, que fue en Bombero Núñeco, en Bellavista. Entonces estaba yo empoderándome el territorio, conociendo a los vecinos, conociendo las necesidades, los requerimientos, haciendo gestión. Yo empecé a compartir todo por internet, a ver si salía algún amigo, un colega que me cachara. Y salió el Camilo, que es vecino, que también es cocinero, y me empezó a ayudar. Yo ya lo tenía allá en la gente y ahí llevaba dos meses, ocho ollas, ya había alrededor de mil doscientas raciones. Y empecé a programar las otras tres ollas, con las raciones, con lo que necesitaba. Le empezaba a pasar a los monitores lo que necesitábamos. Treinta cebollas, cinco cabezas de ajo, cuántos kilos de papa y todo, lo que necesitaba de la hora. Y son comidas clásicas, típicas, fáciles. Y, gracias a Dios, ha salido todo bien. La gente le ha gustado. Y así me empoderaba el territorio y me quedaba con estas tres ollas. Y, de hecho, vamos a trabajar en un proyecto de un pequeño dossier de ollas comunes que sea fácil, legible, para que cualquier persona pueda cocinar. Y los pasos que hay para poder cumplir con los protocolos de seguridad, de limpieza, higiene, ¿cachai?, para que podamos dar un producto inocuo, que es la idea, y rico, ¿cachai? Abundante, con proteína y seguir sirviendo cuatrocientos cincuenta gramos a medio kilo por plato. Que es la idea, pues, si una yo como uno, voy a servir trescientos gramos de olla, no, medio kilo comida para cada uno. Y ahí sacamos las cuentas con las ollas de ochenta, de cien litros, y generalmente siempre son dos ollas, para poder tener los ciento sesenta, ciento ochenta, doscientos litros, que en peso, tener doscientos kilos, servir medio cucharón a medio kilo cada plato. Para poder dejar algo, ¿cachai?, para poder aportar a cualquier persona, si los monitoreos, las personas que organizan se quedan cojos y ellos saben conseguirse las cosas o generar redes, pero no saben llegar al producto final, ¿cachai?, que es lo que hago yo. Así que, nada, por eso yo lo vamos a entregar, lo quiero, lo vamos a compartir y, por supuesto, todo gratis. Si el conocimiento debiera ser gratis, compartido para todos, y el que puede desarrollarlo y potenciarlo aquí bien, pues, y el que no lo apoyaremos. De hecho, esa es mi visión. O sea, ojalá, como lo hice con Lina, potenciar a una persona para que ella continúe con esto. No, esto no debiera parar. La necesidad es grande. Uno que está en la calle conoce y conoce la olla. Esto no debe parar y tampoco debe depender de una persona. Debe depender de la gente que quiera aportar y van a ir entrando y saliendo gente nueva, pero la idea es que siga estando quien sea, sea el presidente de la junta de vecinos, sea la secretaria, el tesorero, o la gente del partido, o la gente del comando, de la municipalidad, que siguen gestionando porque hay apoyo del comando NAC, de la municipalidad y del partido también, apoyo del pueblo. Pero la idea es que esto continúe estando quien sea. Por eso, la idea mía es dejar un dossier fácil para que cualquier persona pueda cocinar para 150 o 200 personas al tiro. Y con los productos básicos que pueden conseguir obtener para hacer una olla. Lo más básico, lo más simple, y como decía el chef, menos es más. Y acá en este caso esta olla es re especial porque muchas veces partís cocinando con una cajita, con así un par de cebollitas, ajo, y te van llegando aportes en el transcurso de la mañana. Entonces, esta olla es como re especial porque no tenís nada, pero de pronto terminamos sacando esas ollas que tuviste, que a veces no tenís guantes, a veces no llegan, cada uno aporta con su secreto, con su conocimiento, con su materia prima, con su tabla, cuchillo, pero la idea es que esto continúe y que en el fondo también con Camilo estamos pensando que no necesariamente en tiempos de pandemia o de hambre pararlo, al contrario de hacer comodores comunitarios en la cual la misma gente ayude a la gente y podamos cocinar para la gente y que no haya nadie con hambre en la calle. Hay que crear instancias para eso, y hay que aprovechar los espacios para poder desarrollar una micro economía en la cual podamos abastecernos, hacer autosustentables, plantar qué se yo, hacer eventos para la olla, tener la carne para la proteína que es lo más caro, porque los vegetales siempre salen, la proteína es lo que nos ha costado siempre, pero con lo que ha llegado igual te hago las 200 raciones, igual la pateamos, arreglamos más papas, más zapallos, un poquito más de agua, pero igual sale. Esa es mi idea, que esto continúe. Ahora estoy como en el desenlace porque volví a trabajar el lunes, tengo que ver mi horario y te como penamos porque dejáis tu olla. Y ahora que me voy, llega Camilo. Así que me quedo tranquilo y una vez que tenga mi horario, voy a seguir ayudando. Hablé con las tres ollas, con los monitores, capacité a una persona para que cocinara. Espero restablecerme la parte económica, laboral, pero la parte social la voy a seguir trabajando. Va conmigo. ¡Gracias!